Algo bastante sorprendente ocurrió en Beijing hace un par de días y a los críticos occidentales que odian a China les encantará escuchar esto, pero espero poder darles cierta perspectiva y veremos que había muy buenas razones para lo que sucedió. Puede que tú no aceptes las razones, pero si tú no eres chino, entonces no importa si estás de acuerdo o no. Y si eres chino y no lo aceptas, bueno, llama al 12345, la línea de la que hemos hablado antes, y presenta una queja a tu gobierno. Sugiere una mejor manera de manejar esta situación y ellos estarán encantados de considerarla. Y si no tienes una sugerencia sobre esta forma de manejar la situación, no tiene sentido quejarse, ¿sí o no? Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video. Mi nombre es Fernando y, bueno, hoy vamos a seguir hablando de la libertad de expresión en las redes sociales particularmente, porque hace apenas un par de días una señora fue arrestada por hacer comentarios falsos en las redes sociales aquí, en China. Y yo sé que mucha gente en Occidente, en Latinoamérica, estarán riéndose de mí diciendo, ¿viste, Fernando? Te digo yo que no tienen libertad de expresión en China. Bueno, ríete todo lo que quieras, pero déjame darte una perspectiva que quizás tú no has considerado. En primer lugar, según la Constitución de China, todo ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión, de reunión, de protesta y de religión. Lo hemos visto en otros videos. El link a la Constitución de China está en la descripción de este video. Puedes ir a consultarla si quieres o simplemente puedes creerme. Depende de lo que quieras hacer. Por supuesto, un detractor va a decir que está muy bien, muy bonito que China diga eso en la Constitución, pero realmente es solo palabras, que la realidad es que no existe libertad de expresión en China y que este caso lo demuestra. Pues esa persona está muy equivocada porque este caso demuestra todo lo contrario, que la libertad de expresión es muy importante para China y para el pueblo chino y está fuertemente apoyada, soportada por el gobierno chino. Déjeme le explico. Cualquier persona en China puede, y la evidencia prueba, que a menudo ellos lo hacen, criticar al gobierno en línea. Yo sé que la mayoría de los críticos no pueden leer chino, eso yo lo entiendo, por lo que es muy fácil para un periodista de occidente leer artículos en chino y manipular la información sugiriendo que China no puede, porque ellos saben que el 99.999% de sus lectores, de su audiencia, nunca se tomará el tiempo de comprobarlo. Pero si alguien allá en Latinoamérica, en cualquier país que habla español, puede echarle un vistazo a Weibo, a Xiaohongshu, a Toutyou, o cualquiera de las otras docenas de plataformas de redes sociales, se va a encontrar con una cantidad enorme de críticas, particularmente en torno a decisiones locales. Lo que es mejor aún es que uno puede utilizar Google para traducir inmediatamente lo que dicen estas personas. Ahora sí, un crítico no quiere comprobar eso, debe existir una razón. Es porque no quieren conocer la verdad. Cualquiera que quiera conocer la verdad, seguramente verificaría, ¿no? Y es por eso que le digo a muchos de mis críticos, usted a mí no me acuse de mentir. Usted demuestre que yo estoy equivocado. Porque si usted no puede demostrar que yo estoy equivocado, debe existir una razón. Lo más probable es que yo no esté mintiendo. Pero si usted no quiere tomarse el tiempo, ni la energía, para demostrarme que yo estoy equivocado, entonces eso lo convierte a usted en qué? En un perezoso. En un maleducado. Eso lo convierte en una persona que, no voy a decirlo porque YouTube viene y me sanciona, pero eso comienza con Ra y termina con Sista. Incluso esos ejemplos tan tristes de personas chinas que viven y operan en Occidente están tan mal informados de su propio país que muchos de ellos se han incluido a este club muy grande y son ahora parte de la desinformación. Ahora volvamos a la historia de la señora de Pekín. Ella fue arrestada por difamar a atletas olímpicos y a un entrenador olímpico. Observen aquí, la palabra es difamar. Según la policía local, ella fabricó maliciosamente información y difamó descaradamente a otros, lo que resultó en un impacto adverso en la sociedad. Esa fue la razón por la que fue enviada a prisión. En otras palabras, ella mintió. Al momento de publicar el artículo, cuando salió en los medios, las autoridades ya habían eliminado 12.000 publicaciones y prohibido más de 300 cuentas que estaban moviendo esa información por todo el país, porque ellos estaban perturbando el tejido de la sociedad, porque estaban incitando a un grupo a odiar a otro grupo. ¿Y por qué? Cuando estos atletas regresan de los Juegos Olímpicos en París, iba a haber personas que estaban enojadas porque el atleta no se había desempeñado lo suficientemente bien o porque había tenido un desempeño demasiado bueno y había derrotado a su héroe. La mayor parte de esa difamación se produjo porque un atleta chino derrotó a otro atleta chino y los fanáticos del otro estaban enojados. Entonces, quizá usted me diga esas son bobadas que se ponen a pelear por eso. Excepto que cuando usted mira el efecto que la desinformación puede tener en un país, cualquier país, se puede dar cuenta de que los efectos pueden ser y a menudo terminan siendo profundos. Mire, durante COVID, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos decía que él no creía que las máscaras funcionaran, no creía en los aislamientos, no creía que lo que China estaba haciendo fuera correcto. También pensó que podías lavarte los pulmones con Clorox y alguna gente le creyó y salió a hacerlo. Dos años después, más de un millón de personas murieron en América por COVID. Cuando por fin las vacunas se hicieron disponibles, hubo tanta desinformación que muchas personas escogieron no vacunarse. Más personas murieron. El gobierno de Estados Unidos, eso se descubrió hace poco, desinformó delideradamente a la gente de Filipinas, al gobierno de Filipinas y a otros países, diciendo que las vacunas chinas eran inseguras y más personas murieron por desinformación. Mire, yo no soy un experto en COVID ni en vacunas. Yo le dejo eso a la ciencia. A lo que me refiero es que la desinformación sigue siendo y seguirá siendo rampante. Va a pasar mucho tiempo antes de que ese problemita se aclare. Así que vamos con otro ejemplo. El mes pasado ocurrieron dos cosas terribles. El candidato a presidencia de Trump fue baleado en la oreja cuando estaba en un rally en Butler, Pennsylvania. E inmediatamente en las redes sociales americanas, en X y en otras, salieron reportes de que había sido una persona china. Obviamente las fotos pronto demostraron que eso no era así, pero a lo que yo voy es ¿qué consecuencia, qué penalidad hubo para las personas que se inventaron esa mentira? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? ¿A usted le parece eso normal? Ahora, en Inglaterra ha pasado otro evento más terrible aún. Un joven se fue a un concierto de música, así, a un baile y apuñaló de muerte a tres jóvenes. Alguien difundió una información errónea de que esta persona era un refugiado que había llegado en un barco, que era musulmán y las redes sociales se enloquecieron con el hecho de que este hombre fuera un inmigrante ilegal. Y no lo era. Esa persona había nacido en Inglaterra. Pero esa desinformación ya ha provocado disturbios en muchas ciudades. Los peores disturbios en más de una década. Y todo alimentado por la desinformación que se ha ahora inyectado en los movimientos de extrema derecha y movimientos anti-inmigrantes. Los almacenes saqueados, propiedades dañadas, cientos de heridos y vendrán más. Todo porque alguien dijo que el asesino era un musulmán que había llegado en un barco en el 2023, cuando de hecho era un ruandés que había nacido en Gran Bretaña. Entonces, cuando sabemos que millones de personas pueden morir a causa de la desinformación, que las ciudades pueden ser destruidas a causa de la desinformación, y como está sucediendo en este momento en el Reino Unido, el tejido mismo de la sociedad está siendo destrozado, está siendo desgarrado, debemos saber que hay una opción. Deberíamos aprender de cómo China controla la desinformación, la difamación y la calumnia para mantener una sociedad armoniosa y pacífica. No podemos permitir que la libertad de expresión sin restricciones siga creando este tipo de consecuencias tan negativas, porque lo que estamos viendo ahora simple y llanamente va a ser peor en el futuro. Dentro de algunas semanas habrá propuestas en el Parlamento para controlar las redes sociales en Inglaterra. Esto fue propuesto en un informe del 2022. Hay un vínculo en la descripción y casi seguro se pasará como ley en el Reino Unido. Estados Unidos también tiene leyes similares en proceso y de hecho ha enjuiciado a personas, pero hasta ahora la Corte Suprema las ha anulado todas. Todas. Aparentemente, tener derecho a mentir en línea es más importante que preocuparse por las consecuencias y muchos estadounidenses parecen estar felices con eso. Mira, yo no soy estadounidense. yo dejo que hagan los cambios que ellos necesiten y que ellos crean a través de su proceso democrático, en fin. No es mi circo. Yo vivo aquí en China con mi familia china. Yo apoyo lo que hace China y los aplaudo por tomar las medidas para evitar que la desinformación inunde las redes sociales. Eso me da felicidad que lo hagan. Como yo he dicho muchas veces, hay leyes que funcionan bien en un país o en una sociedad, pero no funcionan en otra. Y hay leyes que no funcionan en ninguna sociedad. Todos tenemos experiencias diferentes y compartimos diferentes culturas, por lo que tenemos diferentes razones para pensar que algo está mal. O sea que no hay problema en que usted y yo no estemos de acuerdo. Lo que está mal es cuando una sociedad está de acuerdo con la desinformación y hasta ahora las leyes de China parecen estar ganando la batalla porque están construidas en torno a mantener una sociedad armoniosa y yo por mi parte eso lo aprecio. Bueno amigos, este es el último video que vamos a hacer en este seriado de videos sobre la libertad de expresión aquí en China y en Occidente. Muchas gracias por ver estos videos te agradezco si me dejas un comentario si me das un like si te suscribes a este canal si te gusta este tipo de contenido y hasta que nos veamos nuevamente chao chao.